Hola mis amores, estamos aquí en Unique, en la tienda de segunda mano, teníamos mucho que no veníamos, venden alguna vez y un poco cariñoso, pero como quiera vamos a mostrarle porque aquí hay un 50%, un 25% de descuenta, si usted baja el app, no es un anuncio, no me están pagando, gracias y bendiciones, que disfruten este video, dile hola a la chica, besitos de coco. Gracias. Un día de fiesta, cuando son los días feriados aquí hay un 50% de descuenta, o sea el día de lente y aquí está, mire que había sido el 50% de descuenta de uno, ah si de uno, mire con un limoncito chica, limoncito. Un tomatito, un tomero, ven eso, 4 dólares, ay ya, esa mera, esa bandeja, está linda, y con esa patita también ponen por 20 dólares, no, no, para, para, hasta el sino, ay ya la música, mira, 12 dólares o 3, o sea el 50% de descuenta, o sea el 50% de descuenta, y este candelado me gusta, está lindo, es bien grande, oh si, miren esto, candelado aquí, una lámpara antigua. Una lámpara antigua. Miren cuánta cartera aquí, miren mucho que no venía. Miren cuánta cartera aquí, miren mucho que no venía. Miren cuántos arrones, aquí, diferentes arrones que van aquí. Miren cuántos arrones, aquí, diferentes arrones que van aquí. Miren. ink miren ahí cuantas cosas y no tan en malas condiciones miren que están en buenas condiciones miren cómo se ve por aquí abajo qué raro porque aquí la cosa no 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 me gusta en ese tipo de tela para los pantaloncito corto me gusta no 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 me dijeron que hoy era un 50% de cuanto yo no he chequeado mi 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 teléfono porque yo tengo también a mi embresía de quito pero yo no lo he chequeado No sé si me voy a chequear bien, pero es siempre muy bonito. No sé si me voy a chequear bien, pero es siempre muy bonito. Está bien. Y este? Este no está mal, no? Sí. Siete dólares. Siete dólares. Aquí chiquita. Siete, 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 siete. Miren, es muy lindo. Yo me lo puedo creer. Dice dólares. Siete. Sí. Con un vestidito. Traje barra. Está bueno. A mí tiene mucho chichos. A ver, no hay más. Estos son mini brasieres. Miren, esta se ve más o menos. Está bien bonito. La mayoría de la gente no le gusta el patato, el sapo. Yo no soy cuidada de eso. Aquí hay mucho, muchas cosas. Todo lo de verano. Tiene un tichet, un coluchet. A las horas ya la dejan cruzas. Vean, quince, cuando la compita. No, señores, lo que está es un 25% de descuento. No, no se encuentra. Miren qué lindo está. Estas me gustaron. Me gustan ese tipo de zapatos, así, mis zapatos. Son muy cómodos para mí. Las obras van a irme. Miren esto. Miren, ¿quién es? Estos pantaloncitos. Cuántos zapatos. Te vas a irme. pero así es, mira que adiós 10 dólares yo les dije que la mayoría de los zapaticos son caros aquí, para los chiquitines miren, miren esto eso puede ir con la pulsera para que yo se la regale jajaja un trajecito todas esas ropas son de niños todas esas paredes son de ropa de niños y está así este es un hielo y está en acción del conflicto Miren, todo lo que hay para allí, hierro, hierro, miren esa plasma que grande, ¿y esta cuánto vale? 10 dólares, pero si está de unos 5, porque digamos. Miren todo lo que hay allá arriba, miren. Miren, esta de repente, que lindo, ¿se puede? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.